¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cómo estás, Lili? ¿Les está yendo muy bien el perfume? Sí, muchísimo. ¿Cómo va la temporada? Todo, se llena todo el tiempo que estamos ahí. Y va muy bien, y vamos a giras. Entre semana vamos a salir a todo el país. Oye, Lili, ¿qué opinas? Que la gente dice que hay gente siempre mala, ¿no? Que le tira mala onda. Si me empiezan a preguntar de otras gentes, yo no sé nada. De la obra que dicen que no se está llenando, ¿verdad? Ay, por favor, queda gente afuera. ¿Cómo está Luis Vega después de su regreso? Está muy bien, está muy guapa. Oye, Lili, ¿y no lamentas la pérdida de este chico, Lili? ¿Eh? ¿No lamentas la pérdida del chico de One Direction que murió? ¿Cuál chico? Murió en Argentina. Por fin, Araceli Arámbula reconoció que Luis Miguel ya pudo ver a sus hijos. Tía linda, no te vayas. Luis Miguel ya vio a sus hijos. Ay, es muy payasa con usted, Lili Vega, que es insoportable. Es una muchacha muy linda, es muy bonita, muy linda. Oye, tenemos un grupo muy bonito ahí en el teatro. Araceli Arámbula ya pudo decir que Luis Miguel ya ve a sus hijos. Ya Luis Miguel ve a sus hijos, ¿cómo ves? Perfume de Gardenia, es la mejor obra que hay. Oye, pero ya se puso al corriente en México los hijos. Luis Miguel va a ir a ver perfume de Gardenia. Está cobrando al señor Juan Osorio, el productor asociado. Ay, Lili, tú siempre nos atiendes bonito. Que se agarre la chule, mi Lili, con ese cuerpazo. Oye, Lili. Lili, rápidamente, estás molesta porque ya no quieres que te preguntemos otra persona. Lili, es que vamos tarde, tengo una entrevista así. Y ya vamos tarde. Por favor, ahorita que salga. Gracias, Lili. Gracias. Gracias. Sí, aquí te esperamos, mi Lili. Nos vamos. Gracias. Regálame tu abrigo. Como que se te va cayendo el abrigo, como que se te va cayendo.